El Parque de Sibundoy El Parque de Sibundoy El Parque de Sibundoy que son los colores más llamativos, los colores más vivos, que es la forma, está el reboso. Y como tal, pues yo no le puse la cara aquí para que la gente venga. Ah, y se tome la fotito. Se tome la foto aquí y luego le salga la cara acá, ¿sí? La cara, miremosla, miremosla, para que cuando uno venga, si se meta por aquí y ya precisa, sale ahí y queda con el atuendo. Sí, aunque está un poquito ya media deteriorada, pero... Por el clima, por, bueno, la intemperie y las cosas que son. Sí, el viento y esta, pero esta es en madera, pero la madera es hecha al revés, ¿sí? Lo de acá es toda la raíz. O sea, si la veamos, esa es la raíz, la parte de arriba. Sí, esa es la raíz. Es un palo que se volteó y yo, pues, me dio la idea a limpiarla o... Así que si la volteamos, la volteamos, la volteamos... Así queda el palo, claro. Queda el palo. Ahí ya se lo mira. Y, claro, ahí ya podemos ver. Y de igual, pues, acá hay muchas tallas, muchas expresiones que hicieron varios compañeros también, ¿no? Ah, vamos, sí, de Sibundoy. Aquí tenemos esta que es, como tradicionalmente dicen el matachín, en ese tiempo pues se trataba de caporal. El matachín, el matachino caporal. Eh, matachín. Matachino caporal es lo mismo. Ah, ya. Sí, ya, pidamos el matachín. Sí, esta le hizo otro maestro que se llama Evelio Gómez. Evelio Gómez. Aquí son Kamsá y los de allá son los de Santiago son ingas. Sí, pero son ingas de allá de los quechos, descendientes de ellos. Ah, ya. Casi por eso ellos entienden el dialecto de ellos, se entienden. En cambio el Kamsá si no tiene ningún rasgo, ningún parentesco en donde, en ninguna parte. Entonces, en que el Kamsá es dialecto único, ¿no? Es únicos en el mundo porque no tiene como... No tiene otra fuente, digamos. Y pues según estudios e investigaciones dicen que por el tipo de talla que hay aquí, por el tipo de talla, que podrían ser los de aquí los que se desaparecieron de San Agustín. Pues dicen los estudios. Los estudios, los... Ah, de San Agustín. Sí, pero ellos dicen por la talla. Por la talla. Sí, son similares porque pues allá tallaban la piedra caliza, ¿no? Pero como aquí no encontraron piedra, empezaron a tallar madera. Tallar madera. Sí, entonces yo creo que por eso el mayor, la generación, pues yo creo que aquí hay mucha, mucho, mucho arte. Por eso hay una competencia pues... Férrima, fuerte. Sí, en tipo de... Sí, no, bien, aquí que era el cementerio. Aquí donde está ahorita el cabildo, aquí en esta esquina, eso para allá es que era así, ya vivían la comunidad. Entonces esto lo tenían ellos como centro ritual, lo tenían la comunidad aquí. Allá al fondo, esa parte ahí del cabildo, de ahí para allá eran las viendas. En esos tiempos, en esos tiempos que llegaron ellos, pues llegaron a supuestamente a civilizarlo, pero les inculcaron, les metieron lo que es la religión católica, ¿no? Entonces ellos empezaron aquí, por eso hay unas... Ahí en el cabildo entrando, usted mira las fotos de bien antes, que la iglesia primero hicieron una capilla aquí como tal, pero en pajita, y luego hicieron una iglesia donde ahora es el cementerio, como para llevar a una iglesia, pero pequeñita, como para llevar a la gente allá a someterlos o a tenerlos allá, ¿cómo serían los tiempos? Y luego hicieron aquí la otra iglesia, que es el seminario, lo que ahorita donde está ahí. El seminario, ese parte de ahí. Entonces de ese lado de allá, está la iglesia, la primera capilla más grande que hicieron. Y después de eso ya hicieron esta, ya la catedral, que es la más grande. Por eso ellos pues vinieron aquí, fueron sacando a la comunidad, esto lo hicieron como forma de parque, y ya lo fueron ampliando, ya pusieron los colegios que trajeron hermanos maristas, y todo desde aquella época, ya trajeron hermanas, todo eso de allá, eso es un... ¿cómo se llama eso? Un convento. Convento. Y todo eso, entonces a los indígenas les fueron quitando las tierras, porque todo eso, en ese tiempo, hasta hay fotos que esa loma de llave, entonces había sido pura montaña gruesa. La de fondo, de fondo de lea. Sí, era pura montaña gruesa, y entonces los padres empezaron a meter ganado, derribaron todo eso, les quitaron todo esto, y a la gente, a los indígenas, las empezaron a echar para abajo, porque fue allá en el tiempo, es que era... Laguna. Laguna. Y para allá los pueblos fueron corriendo, pero entonces ellos pues como eran tan civilizados, trajeron ingeniería, trajeron máquinas, entonces las quebradas que caían aquí se reunían, ellos simplemente les dieron la vuelta, una por el lado de allá, y la otra por el lado de acá. Entonces ellos van recogiendo todas las aguas que caen, de todas las cordilleras, las montañas. Y por eso, yendo hacia Pasto va a ese canal. Se va a esos canales, se miren esos canales. Entonces eso es lo que pasó ahí. Los huesitos de aquí, sí, ya todos ellos vieron, hicieron el cementerio donde ellos hicieron la primera iglesia. Por eso será la cruz, porque la cruz es en el centro del parque. Sí, es como un homenaje a los ancestros. Los ancestros, a la gente, por el cementerio que fue acá. Por el cementerio que era aquí, sí. Y un tiempo pues llegó un alcalde a quitar la cruz y a votar eso, pero pues eso se reclamó, y de igual hasta ahora este parque está en demanda, por eso ni el municipio ni el calle no pueden meterle plata, ni pueden hacerle otro diseño, sino hasta ahí tal como están. Sí, porque parecemos una plazoleta. Sí, eso. Entonces no pueden hacerle más nada. Entonces llegó un alcalde pues que también le gusta pues como la tradición, y él llegó y dijo no, pues los palos que están ahí que habían venido a sembrar los hermanitos, los padres, los hermanos, aquí venimos. Estos árboles son todos de aquí mismo. O sea, este es un árbol. Sí, de aquí mismo que está. Lo que vemos aquí es un árbol. Sí, de aquí mismo. Y de aquí salió pues la escultura, o sea, no desperdiciaron el árbol. No, no, eso los... Y los... Sí, como ya a raíz de que hubo unos dos incidentes que pasó, que a un niño, de hecho salían del colegio, con el viento los botó, entonces decidieron tumbarlos todos. Todos los botones. Aquí todo el mundo, yo había hasta la pelea porque no los dejaban trabajar, pues cada quien quería. Claro. Entonces de las cuales pues se trabajaron con los... Ah, bueno. Entonces este es el chamán, el... El matachín. El matachín, perdón. Sí, es el matachín el que simboliza como un día del caporal, también que viene en el día del Buxnaté, en el día más grande. El día del Buxnaté. Buxnaté, sí, ese se celebra... ¿El día grande? Sí, cada año bisieste, tres días, dos días antes del miércoles de ceniza. Ah, chévere. Muy bueno, bueno. Y son tan compartidos. Sí, bueno, eso es una historia muy larga, también. Bueno, aquí vemos el matachín del Buxnaté. Sí, está hecho por Evelio Gómez. Evelio Gómez. Sí. Bueno, aquí vemos ya pues el resto del parque de aquí de Sibundó, y yo no se ha contado la historia de cómo es esto, que era un cementerio. Sí, vemos la gente descansando, atuendos normales. Bueno, aquí tenemos pues el indiscutible, yo amo a Sibundó y... Sí, yo amo a Sibundó y Evelio. Bueno, y aquí encontramos, ¿qué encontramos este, maestro? Aquí encontramos este es un San Juan. ¿Este es un San Juan? Sí, ese es hecho por el maestro Gerardo Chazoy también. Por el maestro Gerardo Chazoy. ¿Y qué representa un San Juan? ¿Qué es un San Juan? Este representa, o sea, como la... Tradicionalmente, también es parte del día grande del Buxnaté, que se celebra, salen los personajes. Pero esto es como un rechazo a que cuando llegaron los españoles, en aquellas épocas como la, se puede decir, como la invasión, hay algunos ancestros por no darles como ese gusto de que hacer ser sometidos, mejor se ahorcaban. Sí, entonces antes había un árbol que era, que había por aquí atrás. Antes había acá, como una cuadra, había un árbol grande, de grón. Entonces ahí supuestamente ese era el árbol de los ritos de los ancestros que se ahorcaban. Y por eso es el color, o sea... Sí, el color, la lengua. La lengua, o sea, sacaba la lengua. Sí, la lengua. Entonces ese es como el gesto de... Del ahorcamiento. Del ahorcamiento. Y otro, pues, según dicen que era como porbularsele también a los capuchinos. Que se hacía eso. Se hacía eso. También es en madera, también es el árbol de aquí mismo y... Un árbol, mire, que ahí está. Sí, de aquí mismo. El maestro Ebelio. ¿Chazoy? No, él es Gerardo Chazoy. Ah, Gerardo. Bueno, que... Miramos, sí, de igual manera. Acá pues están todos los que es... Lo que es tradicionalmente, que... Que son las carnavaleras. Esta es la carnavalera. Pero esto debió haber sido en su tiempo un árbol muy grande, porque el tronco es... Sí, pues ahí están las cepas todavía, mire. Ah, esta es una cepa. Este es lo que... Sí, estos son los árboles. Estos eran los árboles. Y incluso pues tienen tallitas y no que pues como... Ah, y los han dejado tallados también. Sí, se deterioraron por el agua y eso y no se pudo... No se pudo terminarlos, digamos. Sí, entonces ahí quedaron las tallas. Sí, miramos aquí, mira. Pero eran árboles bastante grandes, bastante gruesos. Sí, es que se hace bastante grande. Sí, es... Ah, y aquí encontramos las tallas todavía. Esta es sin terminar, mire cómo eran. La parte original, ahí podemos ver la talla. Bueno, y esta es la carnavalera. Sí, esto representa todos los gestos del día, más que todo del día grande, ¿no? Como es la alegría, que se celebra. O sea, esta es la del busnate. Sí, entonces ahí está, ahí cómo están, se le da la vuelta, se miran los instrumentos. Aquí se mira, pues la parte de los instrumentos, la fiesta, las máscaras. Sí, como tal, como se viste el día, ¿no? Ah, sí. Y como están los personajes, están Matachín, están San Juan, están los Saraguayes, que también hay. ¿Cuáles son los Saraguayes? Sí, el que está acá. Este es el Saraguay. Ah, este es el Saraguay. Sí, y este es el Matachín, el que está allá. ¿Aca, en el otro lado? Sí, y estos sí, sí son los Taita, los que están ahí plasmando. Plasmando. Igual está ahí, en San Juan, que es el que está allá también, de la lengua de salud. Y estos son los músicos como tal. ¿Los músicos como tal? Sí. Sí, mire, muy bonito él. Pues, mira, pues cuando vengan, entonces, les hace una vuelta y conozcamos algo de este hermoso parque, ¿no? El Parque de la Interculturalidad. Sí, así se llama. Así se llama. Sí. El Parque de... Y vemos, pues, también el contorno, bueno, aquí queda como que champañar. Sí, el colegio más antiguo, los hermanos maristas. Y vemos bastantes murales, ¿no? Sí, eso pues ahora están haciendo, los murales. Los jóvenes, vemos bastantes murales. Las maras, también su arte. Bueno, y aquí, ¿qué tenemos? Acá tenemos ya, es como una visión. ¿Esta es una visión? Sí, entonces aquí, por decir, aquí... ¿Como la del yagé? Esa, la misma. Entonces, por eso aquí hay una, la serpiente o la anaconda, que puede ser. ¿Lo que se puede ver en el yagé? Sí, por eso allá se termina en serpiente y acá termina en una cara, pero a la punta. Ah, al contrario, en la cara. Ahí vemos como, ese será, me imagino, la bebida. Aquí vemos como las máscaras. Y los animales que dicen que se miran en el yagé. En el yagé. Entonces, ahí está el maestro Clemente. ¿El maestro Clemente hizo esta? Sí. Clemente Chitoy. Ay, mire. Ahí vemos la visión del yagé. Muy bonita. De acá ya tenemos como una mano. Bueno, aquí podemos apreciar también lo que es la Escuela Superior del Putumayo. Aquí la iglesia. Sí, ahí es donde eran puras hermanitas, eran puras mojitas, antes dictaban las clases. Ahora podrían las sacar, se podría decir. Bueno, eso puede tener salestado. Esta está como que... Esta es la mano que le hicieron como una simbología de rebeldía, lo que se está peleando hasta ahora, ¿no? Por eso está ahí como el capuchín, el sacerdote. El sacerdote con la imposición del catolicismo, digamos, las cadenas. Las cadenas, cuando primero, por más cadenas que había, que significa aquí, quiere decir que, pues, se está reclamando, ¿no? Sus derechos, puesta la mano y el banco del pensamiento. Sí, mira, aquí vemos esta mano. Y ese es el banco del pensamiento. Ese es un banco que... Tradicional, que se echa en una sola pieza, donde, pues, hasta ahora se lo conservan, ¿no? Se reúne con toda la familia y hay las reuniones familiares, pues, se puede decir, ¿no? Conversaciones, cuentos, o también los diálogos con los demás vecinos. Todo eso se puede plasmar dentro del pensamiento, ¿no? El banco. Por eso utiliza ese banco para... Para sentarse y eso se llama banco del pensamiento. El contorno del banco... De la tulpa, de la tulpa, de la tulpa, de la tulpa, ya son los banquitos que se utilizan al lado de la hornilla. Ah, eso. Para otras personas que de pronto lo entendan. Ay, me olvidé decirle quién fue la autor de esa. Ah, quién fue la autor de esa. Esa mano la hizo el maestro William Oviedo. El maestro William Oviedo, la mano de allá. Y acá esta es ya como un homenaje a la música tradicional, ¿no? Ah. Porque, pues, la música no debe faltar... En ninguna... Es el que arma la fiesta. Sí, ninguna... Y ahí vemos el músico, la quena, el bombo. Sí, el bombo y ahí está el... La quena, el... Y lo tradicional, ¿no? Pues, lo que es, los instrumentos de viento. Los instrumentos de viento. En el tiempo ya no había ni guitarra. Bueno, ahí vemos... Pero ahí vemos una guitarra que está plasmada. Sí, esa ya fue plasmada ahí. Tenemos una quena, unas zampoñas, algo de la música tradicional que nunca falta, pues, en las fiestas. Disculpe, la basílica o la... ¿qué es? ¿La catedral? La catedral, sí. ¿Qué es el patrón de acá? Sí, con Mario Alfonso de Ligorio. Mario Alfonso de Ligorio. Sí, Mario Alfonso de Ligorio. Sí, Mario Alfonso de Ligorio, sí. De la iglesia. Ah, ya no. Bueno, y aquí seguimos con... ¿qué tenemos en esta? Ah, la escultura de esta fue de Aniceto Muchavisoy, el escultor de esta. Ah, la escultura de esta fue de Aniceto Muchavisoy. Muchavisoy. Y acá esta es de Miguel Muchavisoy, otro tipo de escultura. Miguel Muchavisoy. ¿Qué nos refleja esta? ¿Qué nos cuenta esta escultura? Pues, en esta escultura, aquí pues tiene mucho también de hablar tanto como lo que es el catolicismo, ¿no? Ya, la voz de Dios es la voz del pueblo. Sí, entonces como en aquellas épocas ayer les crearon como eso, entonces la rige, entonces él era muy católico, ¿no? Entonces él sí totalmente estaba en desacuerdo con la imposición, se puede decir, de la comunidad y eso. Ya. Por eso él siempre ponía la Biblia donde sea, por eso él hizo ahí el cales y todo eso. Ah, ya muestra como, bueno, esto es como una adaptación entre lo católico y lo ancestral. Sí. Sí. Un conjunto de ambas cosas. Pero es una talla muy bonita. Sí, claro, sí, pues todos son talleres hechos de manos, maestros, porque igual para plasmar ahí pues tenía que tener mucho talento, ¿no? Porque es un saludo muy antiguo, bien maduro, duro de trabajarlo y más que son pues en Franza, aquí en el antiguo cementerio. ¿Cuánto se tardarán en hacer una obra de estas promedio? Pues yo creo que un mes echaba. ¿Un mes trabajando? Sí, si yo me eché la mía, me eché un mes, me eché un mes, me eché un mes, me eché un mes. ¿La de la máscara? Sí, la máscara. O de abajo de la máscara. Cada quien pues tenía su espacio, entonces pues ahí, pero yo le calculo que cada mes, me eché un mes. Bueno y aquí tenemos, ¿cómo que es la última? Es una mascarita, no más como simbología de los artesanos. Es una simbología igualmente, pues el árbol, este como era el más delgadito me imagino. Sí, no, este era un gajo, creo que era. ¿Un gajo? Sí, un gajo, que aquí habían dos árboles, uno que salía de un lado y el otro salía por este lado, me parece. Entonces el grande se lo sacó y hizo otras cosas, y ese sí quedó el gajito de ahí. Ah, ¿es que nos hicieron la mascarita? Sí, de la misma especie. Bueno, esta mascarita en la cultura, ¿qué tiene? Esa es como la simbología de todos los artesanos, los talladores, sí, como tal. Ah, no. Y esta máscara la hizo el mismo maestro Gerardo Chazoy. El mismo maestro Gerardo Chazoy. Sí, esa es la expresión de que si hay cultura aquí. Uy, bastante, bastante. Bueno, ahí terminamos de ver cómo es el parque de aquí de Sibundoy. Sí, para que la gente pues venga a darse una vuelta y pues mire estas bonitas esculturas. Ya conocemos algo de la historia, sí, de aquí de la comunidad. Camuna Camsa. ¿Camsa? Sí, Camsa. Camsa, listo. Bueno, entonces ya conocemos esto, espero que se vengan a dar una vuelta y pues con esto nos despedimos maestro, ¿no? Bueno. Bueno, que estén muy bien a todos y gracias pues por compartir con nosotros. Muchas gracias, y esperamos pues que nos visiten, pues que no lo pinten tal como el Tutumayo es, sino que pues es un Tutumayo de paz, de mucho conocimiento, de igual de mucha exploración, ¿no? Porque hay cosas que todavía no, aún no conocemos, ¿no? Así por más que andemos. Por más que andemos, no hay... No, no, hay cosas, hay sitios muy, muy hermosos. No juega alguno cuando va a otra parte, no se impacta de otras cosas. Y espero pues que nos visiten y estamos aquí prestos para cualquier cosa. Bueno, maestro, igualmente el Tutumayo es una cantidad de manifestaciones culturales que espero que todos vengan a conocer. Bueno, amigos, entonces que estén muy bien y seguimos con otros videos.